Esos primeros 3-4 metros y ahí ya no le puedes parar de ninguna manera. La está perdonando el Barça, la goleada. Bueno, pues ahí se produce ese cambio, se marcha Joao Cancelo, entra Xerixé, así le va a recibir el cambio. Lo toma a Guasa, el público del Canola, la entrada en el terreno de juego de Xerixé, la máxima rivalidad, ya lo saben, lo explica todo. Karin Nebel está pidiendo que Cancelo camine despacio. Cancelo se quería ir por el otro lado del campo y le ha dicho, no, no, por aquí, tardó el tiempo. Le va Cancelo el terreno de juego, va a entrar Xerixé. Va a ser tremendo, vamos a escuchar a Xerixé. Hoy ya lo han escuchado ustedes perfectamente. La reacción de Guasa del público del Canola ante la entrada del terreno de juego de Xerixé.